Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Libro de Salvos Viernes 14 de Diciembre del 2018 Capítulo 67 Versículos del 1 al 7 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro 7. Bendíganos Dios, y temanlo todos los términos de la tierra Bendiciones hermanos, tengo un canal de Youtube Donde subo videos de predicaciones Testimonio Noticias Versículo del día Y tu programa favorito, un corto mensaje Por favor visítanos y comparte Y no te olvides de suscribirte a mi canal Solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click Y también dale click a esta campanita Y aquí solo ponle una palomita Y haz click, en salvar, para que recibas la notificación Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo Y deja tu comentario en la parte de abajo Bendiciones